hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina hoy os traigo una receta deliciosa hoy nos vamos a ir a nuestro país vecino portugal y vamos a hacer una de sus recetas tradicionales un riquísimo bacalao a la portuguesa mirad qué pinta que tiene vamos aquí huele ahora mismo a gloria bendita una receta fácil que se hace sin ninguna complicación que queda más que deliciosa y que para las fechas de semana santa es más que ideal pero en cualquier época o momento del año queda delicioso no os perdáis la receta y quedaros hasta el final pero ahora atentos que comenzamos voy a preparar una receta para seis personas y para ello tengo aquí tres trozos de bacalao desalado que ya los tengo preparados lo he desalado durante 48 horas en agua cambiándole tres veces al día el agua y siempre lo he mantenido en la nevera cada trozo pesa aproximadamente 390 gramos también vamos a necesitar un pimiento rojo o pimiento morrón un pimiento verde tres o cuatro patatas dependiendo de su tamaño un par de cebollas una cucharada de pimentón dulce o paprika sal aceite de oliva virgen extra 120 mililitros de vino blanco y harina de trigo para rebozar el bacalao recordar que las cantidades exactas que yo voy a utilizar para preparar esta receta os la dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito pelamos las patatas y una vez peladas las lavamos muy bien después de lavar las patatas las vamos a secar con servilletas de cocina para que no tengan ninguna humedad y seguido las cortamos en rodajas de aproximadamente medio centímetro de grosor tipo panaderas y cuando ya las tenemos cortadas las reservamos para más adelante las cebollas las pelamos y seguido las vamos a cortar en juliana cuando ya las tenemos cortadas en julianas o en pluma las reservamos también para más adelante los pimientos los vamos a lavar y seguido les vamos a retirar las semillas los cortamos a lo largo y les quitamos del interior todas las semillas que queden y los trocitos estos blancos este tipo de venitas que tienen que suelen amargar un poquito cuando ya los tenemos sin semillas podemos cortarlos a tiras dejándole la piel o podemos quitarle la piel con un pelador de patatas a mí personalmente me gusta más quitarle la piel no cuesta nada y luego queda el pimiento pues más fino no se le queda con la piel que se le suele despegar un poquito pero eso lo dejo a vuestra elección ya tengo todos los trozos pelados y los voy a cortar a tiras a tiras aproximadamente de medio centímetro de ancho por todo el largo pero a su vez los voy a cortar por la mitad para que no sean unas tiras tan largas cuando ya las tenemos las cortamos por la mitad de la misma manera voy a hacer con todos el pimiento rojo ya lo tengo todo cortado a tiras lo reservo en un recipiente aparte y de la misma manera exactamente voy a hacer con el pimiento verde y cuando ya lo tenemos cortado también lo reservamos junto al pimiento rojo el bacalao aunque lo tengo bien escurrido lo voy a secar un poco con servilletas de cocina presionando para quitarle el exceso de humedad y cuando ya le hemos quitado un poco la humedad lo partimos por la mitad en este caso porque son trozos grandes y así voy a dejar cada trozo por ración de la misma manera voy a hacer con todos cuando ya tenemos todos los trozos de bacalao seco empapado de la humedad y cortados los pasamos por harina sacudiendo bien para quitar el exceso y los vamos reservando en un plato o en una bandeja aparte cuando ya tenemos el bacalao y el resto de ingredientes preparados nos vamos al fuego ponemos una sartén grande con abundante aceite a calentar y cuando ya está caliente vamos a freír por tandas el bacalao solamente para dorarlo un poquito por fuera la temperatura es conveniente tenerla alta para que se haga rápidamente y no se cocine por dentro se tiene que acabar de hacer en el horno le vamos dando la vuelta y por el aceite sobrante no os preocupéis porque se utiliza para otras recetas para cualquier guiso que hagamos con pescado, para hacer alguna paella, para lo que queramos lo podemos utilizar cuando ya lo tenemos, que apenas hemos tardado un par de minutos lo vamos a retirar y reservarlo en un recipiente aparte, en un plato aparte y os animo a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho porque es completamente gratis y si activáis la campanita no os vais a perder ninguna de mis recetas seguimos friendo el bacalao de la misma manera ya tengo todos los trozos de bacalao frito y los vamos a reservar para más adelante en el mismo aceite que hemos frito el bacalao vamos a freír las patatas no es necesario que se cocinen del todo que ya estén prácticamente hechas pero que todavía tengan el centro un poco dorito eso sí, las vamos a dorar un poco y van a coger todo el saborcito al bacalao le ponemos una pizquita de sal y las vamos a freír por tandas he cocinado las patatas dándole la vuelta a menudo durante unos 4 minutos y cuando ya las tenemos así doraditas las vamos a sacar de la sartén escurriéndolas del aceite y las vamos a ir dejando en la bandeja donde vamos a hornearlo todo más tarde ya tengo todas las patatas fritas y mirad el aceite que queda en la sartén voy a retirar gran parte de él a un recipiente que sea resistente al calor y voy a dejar aproximadamente unas 2 o 3 cucharadas de aceite como máximo en él vamos a poner las cebollas le ponemos un poquito de sal al gusto y lo vamos a pochar hasta que esté blandita durante unos 10 minutos aproximadamente removiendo a menudo y a una temperatura media alta después de 10 minutos cocinando la cebolla ya está blandita así que en este momento la vamos a escurrir un poquito y las vamos a reservar en un plato he añadido a la sartén un poquito más de aceite y cuando está bien caliente vamos a saltear los pimientos le ponemos una pizca de sal la sal siempre va a ser al gusto pero pensar que el bacalao está a su punto de sazón y ahora lo vamos a saltear no quiero cocinar por completo los pimientos que todavía queden un poquito al dente a una temperatura fuerte y removiendo continuamente para que se vayan haciendo por igual he cocinado los pimientos durante 5 minutos a una temperatura alta sin parar de remover y ya están un poquito flojitos pero todavía siguen al dente en este momento incorporamos la cebolla que ya la tenemos frita mezclamos todo junto cuando ya lo tenemos bien mezclado vamos a añadir el pimentón vamos a hacer un huequecito aquí al medio pimentón dulce o paprika doramos ligeramente y ya mezclamos todo para que no se queme lo hacemos rápidamente cuando ya tenemos el pimentón bien integrado con el resto de ingredientes incorporamos el vino blanco y lo vamos a cocinar un par de minutos removiendo bien para que se mezcle todo hasta que dejemos de oler a alcohol la temperatura la tengo media alta cuando al vino ya se le ha evaporado el alcohol ya lo tenemos todo listo para montar la bandeja mirad vamos a colocar sobre las patatas los trozos de bacalao los vamos a poner ordenadamente el jugo que han ido soltando lo vamos a aprovechar ahora una vez que tenemos ya el bacalao colocado en la bandeja vamos a poner por encima el sofrito de pimientos y cebolla y el horno ya lo tengo precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo si no tenéis la función de calor y arriba y abajo simultáneo podéis poner solamente por abajo y la bandeja colocada en el centro del horno o un peldaño por debajo del centro y vamos a hornearlo a la misma temperatura que precalentamos el horno 180 grados durante unos 15 minutos cuando ya tenemos bien repartido toda la mezcla de pimientos y cebolla vamos a verter por encima el jugo que ha ido soltando el bacalao agitamos un poquito la bandeja para que el caldito del bacalao o el jugo del bacalao se reparta bien por el fondo y ya lo llevamos al horno y después de 15 minutos de horneado aquí huele a gloria bendita madre mía que pinta más estupenda que tiene esto en el último momento podemos espolvorear por encima con un poco de perejil picado que es completamente opcional y ya lo tenemos listo para disfrutar como siempre os digo probadlo os va a encantar y si os ha gustado esta receta no olvidéis regalarme un dedito arriba voy a servir una ración madre mía que espectáculo vamos una auténtica maravilla este plato mirad que aspecto que tiene más delicioso vamos a ver como está el bacalao por dentro pero mirad las patatas están súper tiernas tiernecitas el punto de los pimientos también está perfecto así que vamos a coger un trocito de bacalao madre mía mirad mirad que brillo tiene perfectamente cocido en su punto ideal delicioso y ahora a probar esta delicia por vosotros delicioso el bacalao está jugosito meloso el pimiento le va de maravilla la mezcla de sabores con el toque del pimentón dulce que se le nota un poquito ese toque ahumado le va genial esto es un plato redondo madre mía no dejéis de hacerlo porque esto en serio está de 10 tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos voy a probar también la patata a la patata se le mezclan todos los sabores es una auténtica delicia en serio no dejéis de hacer esta receta y Manolo mi amor ponemos la mesa y comemos pero ya 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 que aquí huele de maravilla vosotros haced lo mismo os espero en mis próximos vídeos no me faltéis que rico está esto un chico de maravilla que se le nota que se le nota híza que se le nota que se le nota bien la patata no me faltas y se le nota que se le nota que se le nota Gracias por ver el video.